Estado salteado, la verdad que no se entiende. La violencia por la misma violencia, Luis. Este era pirata. Pirata era un perro, tenía 6 años. Fue apuñalado delante del dueño por un vecino que vive en la calle Horacio Julián al 800, en la zona de Morón. Y pirata murió. No le pudieron salvar la vida. Discutieron por el bozal y mató a un perro. La verdad que no se entiende la violencia y bueno, los vecinos, el dueño de pirata y los vecinos denuncian al agresor que estaba en libertad. Sí, bueno, espero que se aplique desde la ley Sarmiento en adelante todos los agravantes. Nacho Damonte, buen día, Nación. ¿Dónde estás? Sí, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Del que hablás vos es Cristian Gil. Cristian Gil es esta persona que actuó de una manera, la verdad que, completamente repudiable. Se convierte en un asesino, básicamente, porque mató a un perro. Esto sucedió acá, en la calle Horacio Julián, como decía Gustavo, en pleno barrio de Morón. Esta es la casa de Cristian, ¿sí? De la persona acusada de haberle clavado un puñal a este perrito, hermoso perro, un pitbull, muy querido en el barrio, muy tranquilo. Todo arranca porque Javier, el dueño del perro, con el que vamos a hablar en unos segundos nada más, estaba paseando al perro el sábado, cuando llega, él vive a una cuadra, llega a la puerta de la casa de esta persona. La persona estaba con un perro que vive en la calle y que los vecinos lo atienden. Venía caminando por enfrente, claro. Me aclaran que venía caminando por enfrente, ni siquiera por la puerta de la casa del que termina matando el perro. La cuestión es que lo cuidan a este perro que vive en la calle, que se cruza con el perro de Javier, ¿sí? Pirata, que termina perdiendo la vida. El muchacho Cristian le termina diciendo, ponele el bozal, le dice a Javier, ponele a tu perro el bozal. Dice, no hace falta, está atado, está con el dueño, es muy tranquilo, nunca ha mordido a nadie. Ahí aparentemente discuten y es cuando esta persona decide con un cuchillo abalanzarse encima de Javier y clavárselo finalmente al perro. Javier va directamente a la veterinaria, gracias a un patrullero que se lo cruza y lo acercan a la veterinaria. Lamentablemente no pueden hacer nada para salvarle la vida. Nosotros estamos acá con Javier, él es el dueño de Pirata. Y lo primero que te quiero preguntar es esto, no hubo ningún tipo de violencia de parte de tu perro al perro con el que estaba Cristian y además venías pasando por enfrente. Te voy a explicar bien cómo fue la situación. Yo venía por la vereda esta, el perro estaba ahí, yo bajé la calle en la casa que estaba el perro, que es dos casas más allá, bajé la calle y volví a subir. Seguí caminando por esta vereda. Tomaste la precaución de no cruzar a tu perro con el otro. Claro, se ladraron los perros, pero yo tomé siempre la precaución porque yo he paseado miles de veces con Pirata por esta calle. Siempre tomaba la misma precaución de bajarme y de seguir caminando. El perro siempre te toreaba paseando en bici, caminando, siempre te toreaba porque era un perro muy territorial. Yo seguí caminando por acá y el loco este, asesino, salió con una cuchilla por mediar dos palabras nomás. No hubo una discusión más que mediar dos palabras por un bozal y él defender al perro callejero que supuestamente él tiene derecho a estar acá suelto, ladrar a todo el mundo porque vive acá hace más de 15 años. Hay una persona que le da de comer o acá varias personas en el barrio, pero nadie es dueño del perro en sí porque vos preguntás acá y nadie es dueño. Entonces, bueno, el señor este sin mediar mucho más que ponga un bozal, yo contestarle que mi perro lo llevo atado, que mi perro está tranquilo, que en todo caso ese perro tendría que estar atado o tendría que estar guardado. El tipo sin mediar mucho más se mete dentro de su casa y sale con una cuchilla, no un cuchillo, una cuchilla de 30 o 40 centímetros, se viene de ahí, yo me bajo a la casa. Y vos ya viste que tenía el cuchillo en la mano y te alteraste. Sí, yo estaba por ahí cuando veo que sale con el cuchillo, me voy para el cruz a la vereda, para aquel lado, y ahí se viene él con el perrito que se alteró al verlo con el cuchillo al señor, el perro callejero, se abalanza sobre pirata también, ahí empiezan los perros como a querer pelearse, que pirata se quiere defender. Y el tipo este sin mediar, nada, sin decir nada, lo empezó a apuñalar, seis puñaladas le dio al perro, una fue muy grave, que fue la que por eso pirata no se salvó. Y cuando termina de apuñalarlo, encima lo que me dice, ahora sí le vas a poner un bozal. Yo quedé en shock totalmente, gracias a Dios que quedé en shock y no me metí, no pude hacer nada, porque este loco me metía un puñal a mí también. Yo no me di palabras, solo caminé por toda la vereda de enfrente que está todo el rastro de sangre, que llegué casi hasta la otra esquina donde aparece el patrullero y ahí me levanta, me lleva a la veterinaria más cercana, ahí lo atiendo, me piden por favor que vaya a buscar un móvil y que me vaya a otra veterinaria porque ahí no tenían para aplicarle la cirugía. Así que bueno, me fui a buscar mi vehículo corriendo, llegué a la veterinaria, lo subí al perro a Úpa, todo sangrentado, también había un amigo conmigo que me ayudó y bueno, ahí lo llevamos a la otra veterinaria, hicimos todo lo posible, pagamos lo que había que pagar para que lo operen, llevamos un perro donante, el hermano de pirata, para que le donen sangre porque necesitaba sangre, estaba perdiendo demasiada sangre. Bueno, en la operación hicieron todo lo posible pero no la soportó. No, 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 un hecho absolutamente, una demencia. Te está escuchando Luis Novaresio. ¿Qué haces Javier? Primero te mando un abrazo enorme porque los que creemos que los perros, los gatos, nuestras mascotas forman parte de nuestra familia, no me da la cabeza para preguntarte y me cuesta escucharte este relato. ¿Es un tipo sano de la cabeza? No, no es sano de la cabeza, pero ¿tiene algún tipo de alteración el que hizo esto? No sé, que vos sepa, alguna dependencia. La verdad que por lo que dicen acá la gente del barrio, no, es un tipo sin mediar muchas palabras, no saluda mucho, no se lo conoce mucho tampoco en el barrio, sí que vive más de 20 años acá, pero no sé mucho más de él. A ver, este tipo igual estaba muy cuerdo con lo que hizo, ¿sí? Claro. No es que estaba en un trance. Sí, no es que estaba en un trance. No, se metió dentro de su casa a buscar una cuchilla y salió a balanzarse sobre mí y sobre mi perro. ¿Hiciste la denuncia, Javier? Gracias a Dios que yo no me metí. Sí, está hecha denuncia. Tiene una perimetral en la fiscalía porque el día domingo recibí amenazas hacia mi local. Yo tengo un local acá a cinco cuadras con mi mamá. Ah, qué joder. Recibimos amenazas que nos iban a destrozar toda la librería. Por Facebook, por Instagram, que dejemos de joder al tipo que mató al perro porque nos iban a romper todo. Ah, una joda. Yo el lunes tengo que ir a trabajar y tengo que encima tengo que trabajar con el miedo de que vengan y me rompan todo el local. Trabajar con el local cerrado, cerrando la persiana al mediodía, con mi mamá que también está con miedo porque, a ver, esto es una locura. El tipo me mata al perro, a mi hijo y encima me amenaza. No, no se puede creer. No se puede creer. La verdad que mi total solidaridad, hay montones, estoy pensando en la hija de Cormillot, pero hay montones de abogados que trabajan sobre esto porque, ¿viste? Muchos jueces, como dicen, dicen que tienen otros problemas, no le van a dar bolilla. Pero merece, porque si este tipo apuñala a un perro de esta manera, con una misma lógica, puede hacerle a un ser humano algo parecido. Porque estabas vos al lado, podría haberte herido a vos, Javier. Tal cual. Tal cual. Yo te voy a comentar, el caso lo está llevando el abogado Alfredo Carrillo, es un abogado defensor de los derechos del animal. Qué bueno. Y sí, este tipo podría haber atentado contra mi vida. Si yo me metí a hacer algo, gracias a Dios que me quedé en shock, me podría haber también apuñalado a mí. Eso no cabe ninguna duda. Este tipo es un agresivo, loco, asesino, porque, a ver, nunca los perros se pelearon, no hubo un conflicto anterior a que el tipo salga con el cuchillo. El conflicto de los perros que se entran a mordisquear fue cuando el tipo sale con el cuchillo. Y pirata está en las fotos, pirata era un perro de más de 40 kilos, si pirata era un perro agresivo, sabía pelear, se iba a defender y iba a lastimar al perro, al señor que le clavó los seis puñaladas también lo iba a lastimar y ninguno de los dos está lastimado. Total. El perrito se lo han llevado ahora de acá, pero el perrito no tenía absolutamente nada. Bueno, Javier, te mando un abrazo, contá con nosotros para lo que necesites. Muchas gracias. Muchas gracias. Nacho, ¿querés decir algo más? Bueno, Luis, van a seguir marchando, van a hacer más convocatorias en la puerta de la casa. No sabemos si hay alguien en la casa, a nosotros algunos de los vecinos nos dijeron que la verdad es que nunca habían escuchado que esta persona reaccione de esta forma, sorprendido, incluso hablé con una persona de enfrente que le sorprendió la situación, pero bueno, seguimos esperando acá a ver si podemos tener la palabra de la persona responsable de este cruel, cruel maltrato seguido de asesinato a un perrito que nada había hecho. ¿Cómo se llama esta joyita? Cristian Ariel, mirá, acá tengo el apellido, ya te lo digo. Es Cristian Fabián Gil, ¿sí? Bueno, tenemos el DNI, la dirección, se desempeña como operario de mantenimiento general, ¿sí? aquí en el barrio Morón. Gracias, Chiquirín, ya volvemos. De nada, hasta luego. Hasta luego. Son las 10.50, la miro a Carola todo el tiempo que bajaba a la vista porque te pasa exactamente lo mismo. No, no, no lo puedo ni escuchar. Directamente. Qué cosa, ¿no? Porque aparte digo, el que se atreve, está probadísimo, tendría que buscar no, no lo puedo miraradora. Entre...